¿Qué es Candy Cross? Un juego más rico que descubrí. Lo bajé aquí al iPad porque no sé, me llegó como una invitación y lo bajé y empecé y me encarreté. Llevo bastante tiempito jugándolo. Me mandaron a ese jueguito y al principio me pareció como tan maluco, yo decía, ¿qué será? ¿qué pereza? Pero de pronto empecé como a meterme, a jugar, me encarreté, pero es bien difícil. No es nada fácil porque si al juego le da la gana te deja ganar y si no, no. Y te mantiene en el mismo nivel tanto tiempo como el juego quiera, yo creo que sí. Es entretenido y a más gente difícil, eso no es, que explotar bombitas como me dicen y no, eso no me gusta, yo lo borré, lo bloqueé. No, ¿cómo se juega? Es no explotando confitico rico, entonces hay series muy chéveres porque entonces gana uno confites especiales, entonces hace uno como la mezcla de esos confites especiales y explota todo eso y sale un puntaje buenísimo, entonces uno se queda aterrado y tan rico ese montón de puntos buenos. Al principio no sabía mucho del juego y entonces para obtener vidas me decía que comprara y yo compré y le gasté mucha plata. La gente compra vidas con plata, o sea yo no voy a gastar plata, uno lo deja y al rato va y ya se cargó la vida solita. Y alguien me dijo, creo que fue Isa una hermana, me dijo que no, que las vidas me las regalaban por Facebook. Y empecé a pedir vidas y los mantengo azotados porque a cada rato me salen mensajes en Facebook, que no entiende, que no juego, que no me gusta ese juego, que no sé qué, que no me invite a jugar. Y bueno, los que me dicen eso y me regañan digo, bueno, listo, no los vuelvo a invitar y espero que me den vida los que sí sé que juegan y que tienen el juego. Es uno apasionada que ya lo va a pasar, este sí, este sí, es como los jugadores de casinos. Este sí, este sí y nada, hay niveles muy duros. El 198, me dio una dificultad y pasé varios meses bregándolo a pasar hasta que lo logré pasar y ya estoy estrenando nivel. El que es adicto lo ves vos todo el tiempo con el celular, con el computador, ese es el adicto, no sé Vicky. Yo veo muchas notificaciones de Vicky pidiendo vida, pidiendo ayuda, no sé. No, yo tampoco me considero adicta porque es que yo no dejo de hacer mis cosas por estar ahí metida, es también a ratos, como para relajarme, como en un descansito. Tengo una hermana, esa sí es más adicta que yo, esa va como en el nivel 300. A mí no me dicen nada, vos qué te dicen. No, a mí tampoco me dicen nada porque es que yo no dejo de hacer las cosas por estar jugando eso. Sino que una vez yo tenía el computador prendido y yo estaba haciendo algo y mi hija me dijo, mami, me deja jugar. Y ya pues no conocía el juego y se encarretó. Entonces me dice, ay, me hace parar. Mami, me regaló una vida, entonces yo voy y prendo el computador, le doy la vida y devuelvo el papá. Pero si me regañan mucho, es que usted es una adicta. La voy a llevar a una, Jorge Andrés me dijo hace poquito que en Facebook había salido una invitación a rehabilitarlos de Candy Cross. Y yo le dije, ah, llevé a otro, yo no me quiero rehabilitar, me gusta. Entonces yo me pongo a jugar Candy y conversamos mientras las dos. Ella me hace barra, me dice, mami, la verde está al lado, mami, la rojita está al lado. Y me ayuda pues como en el juego. Y los tengo paralelos, pero a veces no lo logro pasar en este, pero cojo este y me pasa. Y yo, ay, qué maravilla. El de esta semana lo pasé en el celular, buenísimo, porque pues ya, ya logré el paso a esos niveles. Porque recuerdo mucho el nivel, creo que fue el 98 y el 198, muy complicado. O sea, a mí me dieron mucha lidia. Sabes que me pasaba como al principio, como que dormida soñaba con el juego y como que lo pasaba, como que, como tan chévere. También me parece que tiene un color muy lindo, esa muñeca es muy, pues, cuando uno gana y empieza a alzar las manos, es como toda, es más, en diciembre sacaron tarjetas navideñas con Candy. Estos días bajé uno porque estaba como desparchada y se me habían acabado las vidas y bajé uno de fruticas, también chévere, pero no, no como Candy Cross. Pero bueno, se vuelve. Yo también le he hecho un regalo que es un buen pinto. Ah, sí. Podés también, quiero un regalo que es frío. Llegado ahí sí.